Bajar con un artista nuevo es una experiencia de la que terminas aprendiendo. Haber tenido la oportunidad de salir como un artista profesional, lo podía considerar un éxito. Me pareció un gran desafío hacer el crossover, sacar un álbum muy en inglés. A partir de ese álbum conocí lo que realmente quería hacer a nivel musical. En medio del difícil momento personal que está atravesando Shakira, todavía tiene motivos para sonreír. Y es que la colombiana inmersa en el proceso de separación con Gerard Piqué, ha reaparecido a través de sus redes sociales con una buena noticia. Parece que después de la gran tormenta que vino con su separación de Gerard Piqué, algo auspicioso le está pasando a Shakira. Y es que entre su difícil separación de Piqué, en la cual no logra llegar a ningún acuerdo sobre la custodia de sus hijos y el juicio en su contra que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda Español por justamente no haber pagado los impuestos correspondientes a los años 2013 a 2015, que podría incluso generar que la cantante deba cumplir 8 años y 2 meses de privativa de libertad, definitivamente los últimos días para Shakira no han sido nada fáciles. Pero ahora la cantante barranquillera estuvo publicando una imagen de sí misma con un premio a través de su cuenta de Instagram. Orgullosa se encuentra mostrando entonces la placa que le ha entregado el servicio de streaming Spotify por los mil millones de reproducciones de su hit Hips Don't Lie, razón por la cual ahora la colombiana agradece todo el apoyo de aquellas personas que la han seguido de forma incondicional. Y de esta manera suma así un nuevo récord en su exitosa carrera musical, que no deja de darle alegrías en un momento que sin duda alguna es muy complicado para ella. Así que después de mucho trago amargo, llegó algo para calmar la situación de la cantante, y ella misma se encargó de compartirlo con sus seguidores a través de las redes sociales. Mientras tanto la expareja sigue tratando de llegar a un acuerdo para decidir quién se hará cargo de los niños, pues el principal punto de desencuentro es que justamente la artista colombiana quiere mudarse a los Estados Unidos con sus vástagos, mientras que el jugador del Barcelona quiere que los niños se queden en la ciudad condal. Shakira entonces sigue tratando de llegar a un acuerdo con Piqué, del cual se separó hace unos cuatro meses atrás después de haber estado 12 años juntos, sobre todo en referencia a la custodia de sus dos hijos, Milán de 9 años y Sasha de 7. Y es que recordemos que recientemente ellos tuvieron una principal reunión con los abogados que aparentemente no habría terminado de forma fructífera. Todo esto a juzgar por las imágenes del jugador Blaugrana, que abandonó la reunión con un gesto de disgusto. Pero lo cierto del caso es que se ha producido un nuevo encuentro, al cual precisamente en esta ocasión no asistió la cantante colombiana, pero sí el futbolista y los representantes legales de ambos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.